En el día de ayer, el padre Rogelio se dio cita allí con un grupo de sacerdotes y se estaba manifestando junto en una parte a la comunidad, quejándose y en contra de Falcondo. Ya vimos que estaba declarando Falcondo, diciendo que sin Loma Miranda se iba, porque no iba a ser básicamente financieramente, quisiera sentido su negocio, si no tenían los derechos de explotar a Loma Miranda. Veamos qué nos dice el padre Rogelio sobre el particular. No se vende Miranda, no se negocia Miranda. Nosotros tenemos una decisión tomada ya. Loma Miranda no será explotada. Y si explota Loma Miranda, hay un listado de más de 1200 hombres y mujeres que vamos a ocupar a Loma. La comunidad y los moradores del Caribe bloquearon la carretera de acceso a varios lugares, incluyendo por donde pasan, la carretera donde pasan los vehículos de Falcondo, en demanda precisamente de que esa empresa minera pague los daños producidos por el desbordamiento de una cañada que inundó más de 33 comunidades en esa localidad. Mira, eso es iglesia. Contrario a muchas cuestiones, óyeme, contra sacerdotes, mira el contingente, contra sacerdotes. Si no hubiesen sido sacerdotes, tú puedes estar seguro que ahí se arma un despelote. Le tiran. Pero mira el contingente. Ahora hay que establecer, porque en medio de toda esta situación se habla de una iglesia que está enmarcada y enfrascada en una discusión con Profamilia por una campaña que le entiende a la iglesia lesiva a la moral del dominicano. Y hay muchos que se han desgarrado vestidura, están atacando la iglesia, señalando a Nicolás de Jesús López Rodríguez como la figura. Señores, eso es iglesia. Esa parte también es iglesia católica. Esa parte que se ve ahí. Ese compromiso con la comunidad, con el medio ambiente, con el ser humano, porque luchar por Loma Miranda es luchar por el ser humano, es luchar por el agua que va a regar cientos y miles de tareas, de arroz, uno de los principales cultivos de consumo en la República Dominicana. Y arroz en el Bajo Yuna. De ahí sale el agua, señores. Esa es la zona. La situación de campesinos, están creando a los animales, están sufriendo. Sí, sí. Ciertamente hay una situación difícil y nosotros apoyamos en todo lo que tiene que ver con Loma Miranda, al grupo de sacerdotes comprometidos con su comunidad. La apoyamos totalmente. Rogelio y los demás sacerdotes, no vi a Nino ahí, raro. Sí, estaba ahí. Estaba. Bueno, Nino es otro de los sacerdotes comprometidos con las causas de los pobres de este país. Y nosotros apoyamos sin ningún tipo de reserva lo que ellos están haciendo en materia de promoción humana y de promoción del medio ambiente. Así es que definitivamente tiene ese sector de la iglesia, tiene nuestro respaldo absoluto, que cuenten con ello y que vamos a seguir difundiendo sus ideas para que Loma Miranda no sea explotada. Si Falcon Bridge quiere irse, que se vaya, que se vaya. Muchas veces nos atenemos solamente al dinero que se puede sacar de una explotación minera, pero el pasivo ambiental a veces es peor. Lo que tenemos que hacer para revertir el daño que se hace al medio ambiente a veces es más costoso, pero no lo vemos porque a más largo tiempo no vemos eso. Vemos solamente lo que le podemos sacar a eso. Pero y después lo que hay que invertir para tratar de revertir los daños. Esa parte casi nunca se ve y eso hay que ponerle atención. Gracias.